Música Casa de la Pampa en la Manzana de las Luces acompañando al mercado artesanal de nuestra provincia donde el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio entregará el premio Hacedores de Patrimonio Cultural a la aisladora y tejedora pampeana Mabel Lys Carrepilón. Música Es un premio nacional a una artesana pampeana en donde, bueno, en ella se centra todo el traspaso generacional desde todos sus antepasados a ella, inclusive a su hija en este saber hacer, así que bueno, realmente estamos muy orgullosos desde el mercado artesanal, desde la Secretaría de Turismo felicitamos a Mabel por este otorgamiento, este premio que ella recibió. Música Es un orgullo, es un placer poder estar aquí recibiendo este premio un reconocimiento a nivel nacional, representando mi pueblo, las artesanas de mi pueblo a Santa Isabel, mi provincia y por qué no todas las artesanas orgullosa y nada, agradecer a esta organización, SICO, por la invitación y que no se pueda perder todo lo cultural que hay en especial lo que nosotros hacemos defender nuestro trabajo, lo que es artesanía así que nada, agradecida y muy alegra por estar aquí. Música 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 Música